El artículo 397 A, 397 B, 397 C y D. La ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes. A eso nos referimos. Cómo contextualizamos las condiciones de hoy en día que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes que están junto a su entorno familiar, pero no por un tema de derechos, sino por un tema de hechos. La ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes La ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias! ¡Gracias!